Hoy estamos aquí para ayudar a la entidad Sonrius y bueno, venimos aquí al río para recoger la basura que hay por el suelo y tal, los plásticos, los vidrios y todo eso. Y nada, que venimos aquí con dos especialistas y un grupo, bueno, con los materiales que nos han dejado. La gente que tira la basura, viniese aquí a recogerla, seguramente se arrepentirían mucho y no la tirarían más. Entonces, que estaría bien que pasase, que así se dieran cuenta de lo que hacen. Yo cuando he bajado aquí, no me imaginaba que iba a estar tan lleno. O sea, aquí, lo voy a enfocar en cámara, o sea, tengo toda la bolsa llena, toda la bolsa llena y llevo aquí 10 minutos, 15. Y claro, a mí me aporta darme cuenta de lo que estamos haciendo y me aporta también ayudarme a mí también a reciclar un poco más. Mira, mira cuántas cosas he cogido ya. Nos han dicho que por día hay unos 126 toneladas de plástico en el río cada día. Entonces, pues eso nos ha hecho dar cuenta para venir aquí a recoger todo el plástico, botellas de cristal y todo, pues que había por aquí por el río. Para darnos cuenta también de que el mundo como siga así, pues vamos a ir a peor y todo lo que se tira al mar al final nos lo vamos a acabar comiendo. Lo veo muy mal porque nos estamos perjudicando a nosotros y también a las otras especies que no tienen la culpa de nuestro comportamiento. Aquesta acció que fem la valorem molt positivament perquè així els nens es consciencien de la necessitat que hi ha de mantenir els espais naturals i es fa extensiu a tota la població. Un dels objectius principals nostres com a éssers humans o com a persones amants del medi natural és la pedagogia. I la pedagogia el més important és ensenyar als nanos joves, als jovent, que vegin la realitat, que participin, s'involucrin i amb això crees uns valors. I aquests valors suposo que ho esperem que al llarg dels anys es vagin transmetent entre ells, els seus fills, els seus familiars i entre tots mantenim els rius el més sants possible i els espais naturals al cap i a la fi. Gràcies. 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 Gràcies.